Hace algunas semanas ya que nos sorprendimos muchísimo con los efectos de las llamadas tormentas solares. Sucede que el Sol es un astro con gran, gran movimiento que incide en el comportamiento no solo de la Tierra, sino también de nosotros que habitamos en ella, los seres humanos. ¿Qué son las tormentas solares? ¿Quiénes las observan y acaso se investigan en Chile? María Jesús Muñoz responde a estas preguntas. Son imágenes impresionantes que muestran el comportamiento que tuvo el Sol hace menos de un mes. Un astro que los científicos han estudiado en los últimos 200 años, pero que aún no quiere revelar uno de sus grandes secretos. El origen de lo que estamos viendo, una tormenta solar que es impredecible. La delatan una superficie revuelta con mucha actividad y con arcos de plasma saltando hacia el espacio. Es un periodo de actividad muy turbulento en el Sol, en el cual entonces se emite una cantidad fuerte de radiación electromagnética y también una cantidad anómala de material solar, de plasma solar. Esta violenta explosión se puede comparar con la erupción de un volcán, pero claramente es millones de veces más potente. El Sol libera partículas que pueden llegar a la Tierra siempre y cuando nuestro planeta sea su dirección. El viaje transcurre a 700 kilómetros por segundo y puede finalizar en cuatro días. Durante el camino y antes de golpear a nuestro planeta, encuentra varios obstáculos. No pasa nada porque tenemos un escudo, que es el campo magnético terrestre. Entonces vienen estas partículas cargadas, chocan con el campo magnético terrestre y no penetran, sino que son desviadas. La atmósfera es otro escudo. La Luna también actúa como escudo a veces para desviar. Esas son partículas más masivas, asteroides que vienen, la Luna actúa como un ventilador para desviarlos. El Sol se encuentra en permanente movimiento. Está compuesto por un 70% de hidrógeno, un 25% de hielo y el resto son materiales pesados. Su diámetro es de 1.400.000 kilómetros y estas tormentas son habituales dentro del contexto de un ciclo de 11 años. En ese periodo pueden registrarse una gran cantidad de explosiones que se asocian directamente a las manchas que tiene el astro. La Tierra se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol, una estrella que el pasado 28 y 29 de julio nos hizo experimentar lo que es una tormenta solar, un fenómeno que alcanzaría su peak en mayo del 2013. Los científicos afirman que las tormentas solares no representan peligro para la Tierra. Sí dejan maravillosos espectáculos como las auroras boreales cerca de los polos. Se producen al interactuar esas partículas cargadas con el nitrógeno y oxígeno de la atmósfera. Para los fanáticos del Sol, pueden ver cómo se comporta desde la red. Aquí en Chile no tenemos un observatorio solar, pero sí se puede, hay varios alrededor del mundo, se pueden ver imágenes online incluso en distintos filtros. Además de las páginas web de la NASA, por ejemplo, está el National Solar Observatory, que es el NSO.edu, y ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se ve el Sol hoy día en distintos filtros, en distintas longitudes de onda. Y meterse a la página del llamado Observatorio de Dinámica Solar, que es el SDO, se muestra el Sol como está ahora, digamos, esa es la observación en tiempo real del Sol. Y se puede ver inmediatamente entonces que es una cosa muy caótica, muy turbulenta. No es nada parecido a lo que nosotros vemos desde la Tierra. Tiene muchas llamadas solares, protuberancias, manchas. Sin duda se trata de un espectáculo maravilloso, que en un mundo tan tecnológico como el actual, puede generar más de un inconveniente. Por ejemplo, en 1989, 6 millones de canadienses se quedaron sin luz, producto de una tormenta solar. Así que imagínese lo que podría pasar actualmente. Sucede que este fenómeno genera efectos electromagnéticos, que pueden interferir en los sistemas de navegación, las señales telefónicas y los satélites. Que eso ocurra o no depende literalmente de él, y claro, de su comportamiento, porque puede aumentar o disminuir su actividad en cualquier momento.